En los espejos fríos de la oscuridad aparecieron tus colores Toda la bruma que ocupaba el lugar, no sé hasta hoy dónde se esconde Pero el reflejo viene de un solo lugar, y vos quizá quién sabe de dónde Eterno atardecer, sentado al borde de él, el abismo más profundo ¿Quién puede descorrer, el velo que una vez, lo hizo todo tan absurdo? ¡Suscríbete al canal! Y cuentan que el secreto que aún se guarda en vos Como también se moriría La vida hoy tendrá una triste realidad Y la verdad una mentira Pero en cada cuento que arrasó mi corazón Sabía yo que estabas libre Eterno atardecer, sentado al borde del abismo más profundo ¿Quién puede descorrer, el velo que una vez, lo hizo todo tan absurdo? ¡No! 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 Gracias.